A las 13.47 horas del 10 de diciembre de 2025, en el espacio aéreo sobre la costa occidental de Crimea, siete drones ucranianos UJ-26 Beaver se deslizaban desde el mar hacia la base aérea de Kasha, al norte de Sebastopol. Su objetivo no era solo golpear, sino aniquilar un avión de transporte aéreo soviético AN-26. El interior del vehículo de control del Panzer S-1 olía a ozono y sudor frío, pero en la pantalla la realidad se estaba distorsionando. A 38 kilómetros de la costa, el radar de control de tiro detectó siete anomalías. No eran aviones, no eran misiles. El sargento a cargo se inclinó sobre la consola, entrecerrando los ojos. Los números no tenían lógica. Velocidad de 195 kilómetros por hora, pero con una firma de radar que parpadeaba violentamente. Por un momento tenía el tamaño de una casa y por otro desaparecían por completo. No era un fallo técnico. Esos siete drones UJ-26 Beaver estaban volando a solo 15 metros sobre las olas. Su fuselaje, bañado en pintura de ferrita, se estaba bebiendo las ondas de radar de banda X del Panzer. El algoritmo de tiro ruso entró en pánico. El software no podía bloquear algo que tenía la velocidad de una avioneta, pero la firma de una gaviota. El operador intentó forzar el bloqueo manual, pero el sistema rechazaba a los blancos como ruido de mar. Entonces, a 28 kilómetros, la trampa se cerró. Tres de los drones rompieron el sigilo rasante y treparon verticalmente hasta los 2.200 metros. Al alcanzar el pico, desplegaron bajo su fuselaje lentes de Lunenberg, reflectores esféricos diseñados para amplificar la señal mil veces. El efecto en la cabina fue cegador. En la pantalla del operador, tres puntos minúsculos se convirtieron instantáneamente en tres bombarderos estratégicos masivos entrando en picado. La computadora del Panzer, programada para priorizar la amenaza más grande, mordió el anzuelo con violencia. Las torretas automáticas giraron gritando hacia los señuelos brillantes en el cielo, dentro de la cabina del Panzer. El operador no veía drones, veía vectores de ataque de bombarderos pesados. Su cerebro reptiliano, entrenado por la doctrina soviética, tomó el mando. Amenaza masiva, fuego de saturación. Su dedo golpeó el botón de lanzamiento dos veces. El vehículo de 30 toneladas se sacudió violentamente. Los cilindros hidráulicos gimieron cuando dos misiles 57 y 6 salieron disparados de sus contenedores traseros. En menos de un segundo, los propulsores de etapa sólida aceleraron los proyectiles a Mach 3.8. El estruendo sónico golpeó el chasis del camión como un martillo, mientras una nube de humo tóxica envolvía los sensores ópticos. Ahora todo dependía de las matemáticas. El radar de banda milimétrica del Panzer rastreaba la posición del dron y la del misil simultáneamente enviando correcciones de curso miles de veces por segundo. Era un hilo invisible de datos guiando una bala hacia otra bala. Tiempo de impacto, 7 segundos. A 2.200 metros de altura, el primer dron señuelo seguía su guión suicida, brillando en el radar como un árbol de navidad gracias a la lente de Lundenberg. No intentó evadir. No estaba programado para sobrevivir. A 15 metros del objetivo, la espoleta de proximidad láser del misil detectó el fuselaje. La detonación fue perfecta. La ojiva de 20 kilogramos liberó una barra continua de fragmentos de tungsteno. Es un anillo de metal expandiéndose a velocidad hipersónica diseñado para cortar fuselajes de titanio. Contra un dron de plástico y fibra de carbono, fue una ejecución excesiva. En la pantalla del operador, el punto masivo que aterrorizaba a sus sensores simplemente se borró. Blanco destruido. Gritó, con la adrenalina quemándole la garganta. Cuatro segundos después, el segundo misil aniquiló el siguiente señuelo. Interceptaciones perfectas. Técnica del libro de texto. El operador exhaló creyendo haber salvado la base. No comprendía que acababa de gastar 200.000 dólares en munición para derribar dos maquetas voladoras llenas de gasolina extra y sin cámaras. Los ucranianos habían estudiado los tiempos de reacción rusos. Sabían exactamente qué tan rápido dispararía el páncir ante una amenaza grande. El silencio en la cabina duró exactamente cuatro segundos. El tiempo que tardó el humo de los misiles en disiparse y el procesador del radar en reiniciar su búsqueda. El operador sonrió, creyendo que el cielo estaba limpio. Al desaparecer los señuelos, el sistema reajustó su sensibilidad automáticamente. De repente, cuatro nuevas trazas emergieron del ruido del mar a solo 12 kilómetros. Los drones reales no estaban muertos, estaban esperando. Y ya no volaban juntos. Ejecutaron el comando Scatter. Una dispersión violenta en abanico. Uno al norte, uno al sur, dos directos al centro. El operador palideció. El radar IRS-8 del páncir es una maravilla tecnológica capaz de rastrear 20 objetivos, pero tiene un defecto fatal. Solo tiene dos canales de fuego. Es como tener 20 ojos, pero solo dos manos. Cuatro asesinos entraban por tres puertas distintas y él solo podía cerrar dos. Desesperado, tomó el teléfono encriptado para gritarle a la batería S-400 estacionada en la colina. Necesitaba que el hermano mayor disparara. Pero aquí es donde la guerra del siglo XXI se vuelve absurda. Tienes radares de fase activa, satélites y misiles hipersónicos, pero la transferencia de blancos crítica dependía de dos humanos gritándose coordenadas por una línea de voz con estática. Tengo fugas en el sector 4. Asigna blancos. Gritó. Mientras los humanos discutían si la pista 247 era la misma que la pista 091, pasaron 30 segundos. En la guerra de drones eso no es una pausa, es una vida entera. Los drones ucranianos se deslizaron justo en la costura técnica. Estaban demasiado cerca para el S-400, un sistema diseñado para matar bombarderos en la estratosfera, miope como un anciano para ver sus propios pies, y demasiado dispersos para que un solo pancir saturado pudiera detenerlos a todos. Mientras el mando discutía por teléfono, la batería Book M3 del Sur dejó de esperar órdenes. El operador vio la realidad cruda. Cuatro drones supervivientes abriéndose paso hacia la base. Sin embargo, si disparaba todo su arsenal ahora, tardaría 12 minutos en recargar. 12 minutos en los que la base sería un campo de tiro libre. Apretó los dientes y seleccionó solo dos objetivos de los flancos y disparó. Aquí es donde la super tecnología rusa choca contra la física básica. El radar del Vogue no es un ojo divino que todo lo ve. Funciona como una linterna estroboscópica en una discoteca oscura. Para guiar misiles contra dos objetivos separados, el radar debe ser malabares. Ilumina el drone A, apaga, gira, ilumina el drone B. El ciclo toma 500 milisegundos. Parece poco, pero es medio segundo donde el misil vuela ciego, confiando en una predicción matemática de donde debería estar el objetivo. El problema es que los drones ucranianos no respetaban las matemáticas. No tenían sensores para ver los misiles. Simplemente ejecutaban un script de evasión aleatoria. Sube, baja, vira. Solo código estúpido y errático. El radar se encendía. El drone estaba ahí. El radar se apagaba y el drone viraba a 25 metros. Cuando la luz volvía, el misil se daba cuenta de que iba al lugar equivocado y tenía que dar un volantazo brutal. El misil del flanco oeste se agotó tratando de cazar un objetivo que se movía como una mosca borracha, sin energía cinética para el giro final. Detonó inútilmente en el vacío. El misil del oeste tuvo más suerte. Su objetivo cometió el error de volar recto un segundo de más y se transformó instantáneamente en una nube de aluminio y queroseno. Balance final, un derribo y dos cargadores menos. Tres drones UJ-26 seguían vivos. A 40 kilómetros entraron en el dominio del depredador alfa, el S-400 Triumph. El operador ruso no sudaba. Sus pantallas mostraban a los drones siguiendo la línea negra de la carretera costera. Ya no usaban radio ni GPS. Navegaban como zombies, usando una cámara barata para leer el contraste del asfalto. Presionó el botón. Un misil 48N6 de 7 metros y 2 millones de dólares rugió hacia el cielo. Era un titán diseñado para cazar bombarderos nucleares, enviado a aplastar una maqueta de fibra de vidrio. Pero la ingeniería rusa cometió un error fatal de arrogancia. El software de tiro del S-400 está obsesionado con la velocidad hipersónica. Su algoritmo espera que un blanco digno se mueva al menos 100 metros entre cada escaneo de radar. El drone ucraniano, arrastrándose a 180 kilómetros por hora, apenas se movía a 5 metros. El ordenador central miró ese dato ridículo y tomó una decisión ejecutiva. Eso no es un avión. Es un ruido estático. El filtro digital borró al drone de la realidad. El misil más temido del planeta se quedó ciego en pleno vuelo, buscando un objetivo que su propio cerebro acababa de decir que no existía. Es la ironía suprema de la guerra moderna. Construyeron un sistema para matar águilas a MASH-4 y ahora era incapaz de ver a una tortuga porque era demasiado lenta para ser considerada una amenaza. Y no me malinterpretes, es una obra maestra de la balística, pero a mayor velocidad, menor maniobrabilidad. Arriba, el cerebro del misil detectó que había pasado al lado del drone. Ordenó a sus aletas de control un giro correctivo, pero intentar girar a MASH-6 es como intentar aparcar un tren de carga derrapando. La fuerza G-lateral superó los límites estructurales del misil. La ingeniería ganó la batalla. El misil incapaz de cerrar el ángulo de giro pasó de largo a 800 metros del drone. El impacto contra el mar generó una columna de agua de 100 metros de altura. Sin embargo, el segundo drone volaba retrasado, justo en la trayectoria de caída. El misil no lo tocó, pero pasó a 50 metros a MASH-6. A esa velocidad, el aire se comprime en una onda de choque sólida como el cemento. El latigazo sónico golpeó el frágil drone de fibra de carbono y le arrancó las alas de cuajo en una fracción de segundo. El fuselaje se desintegró por la pura violencia de la estela hipersónica. El operador ruso miró la pantalla con horror. Aún le quedaban objetivos y estaban acercándose. En ese momento, los dos últimos drones divergieron. Uno trepó el cielo, acelerando. El operador con los nervios destrozados mordió el anzuelo instintivo. Objetivo alto y rápido, fácil de matar. Lanzó su penúltimo misil sin pensarlo. Fue un tiro al plato fácil. El drone se desintegró en segundos. El último UJ-26 no subió. Se zambulló hacia la tierra, buscando las líneas de alta tensión de 330 kilovatios que alimentan la red ferroviaria de Sebastopol. Esto no era solo volar bajo, era guerra electrónica ambiental. El alto voltaje genera un fenómeno físico llamado efecto corona, una ionización del aire alrededor de los cables que crea una nube de ruido electromagnético. Para el radar ruso, esa zona era un muro de estática pura. El drone se metió dentro del corredor eléctrico usando los cables de acero y la interferencia magnética como un escudo de invisibilidad. El operador intentó bloquearlo, pero su pantalla era una tormenta de nieve. Disparó su último misil en modo manual, guiándolo a ojo hacia donde creía que estaba la amenaza. El misil explotó contra una torre de electricidad, cortando la luz entre distritos. Pero el dron ya no estaba allí. Había salido del túnel de interferencia a solo 3 kilómetros de la pista, con los depósitos llenos de explosivos y el camino despejado hacia los bombarderos estacionados. A las 13.58 horas, en el perímetro interno de Kasha, la red digital había muerto. El S-400 estaba ciego, el Páncer estaba vacío. La defensa de una de las bases aéreas más estratégicas de Rusia, ya no dependía de microchips ni radares de fase activa. Dependía de dos conscriptos sentados en los asientos de hierro de un cañón antiaéreo remolcado ZU-232, tecnología de los años 60, dos tubos de 23 milímetros, una mira óptica de anillo y maniveles manuales. La sirena de ataque aérea era ensordecedora, pero debajo de ella, escucharon el sonido. No era el rugido de un jet a reacción, era un zumbido monótono, ridículo, como una motosierra en el cielo, el sonido de la muerte barata. Contacto visual, rumbo 210, gritó el cargador. El dron superviviente se materializó a través de la bruma de calor sobre la pista, un crucifijo negro volando a 100 metros de altura. Sin radar de tiro, el artillero tenía que calcular la deflexión a ojo. Apretó el pedal. Los cañones 2 a 14 rugieron, escupiendo 2.000 disparos por minuto. El aire se llenó de trazadoras rojas. Era un muro de plomo diseñado para despedazar helicópteros. Pero el dron no volaba como un avión militar. Era pequeño, lento y no reaccionaba al miedo. Las trazadoras pasaban zumbando a su alrededor, creando una cortina de muerte a pocos metros de sus alas, pero en la balística, cerca, no cuenta. El dron siguió volando a través de la tormenta de fuego, indiferente a la desesperación humana, cruzando la última línea de defensa. El cañón hizo clic. Se habían quedado sin munición. A 1.500 metros del final de la pista, el dron activó su ojo final. La fase de navegación inercial terminó. La inteligencia artificial de reconocimiento de imagen tomó el mando. La cámara en la nariz del dron empezó a barrer los hangares abiertos y las plataformas de estacionamiento, comparando lo que veía con una base de datos de objetivos prioritarios. No buscaba al azar. Sabía exactamente dónde mirar. Tres días antes, un oficial ruso había publicado una foto patriótica en Telegram posando frente a un avión de transporte, sin borrar los metadatos de geolocalización. Sin saberlo, había pintado una diana láser digital sobre el fuselaje del avión más valioso de la base. El procesador del dron hizo match. Ahí estaba. Un Antonov AN-26. Código OTAN. CURL. Matrícula RF-36074. Estaba aparcado en la plataforma norte, con camiones de combustible a su lado. El objetivo perfecto. El dron inclinó en la herida y entró en un picado terminal de 45 grados. La ojiva que portaba no era sofisticada. Eran 25 kilogramos de explosivo termobárico rodeados de una camisa de fragmentación. No necesitaba penetrar blindaje. Necesitaba crear una onda de precisión. Impacto a las 13.59.02. El dron golpeó la raíz del ala derecha, justo entre el motor turbo-hélice y el fuselaje principal. La detonación inicial pulverizó los depósitos de combustible del ala. Pero la verdadera destrucción ocurrió una fracción de segundo después. El combustible de aviación automatizado se mezcló con el aire y la carga termobárica lo encendió. Una esfera de fuego supersónico de 2.000 grados centígrados engulló al AN-26. El aluminio de grado aeronáutico no se derritió. Se vaporizó. La onda de sobrepresión partió el fuselaje del avión de 24 toneladas por la mitad, como si fuera un juguete de plástico. La explosión secundaria de los camiones de combustible cercano se iluminó los sensores sísmicos en Sebastopol. Cuando el humo se disipó, el AN-26 solo quedaba la cola ennegrecida apuntando al cielo una lápida irónica en medio del cráter. El ataque había durado 12 minutos. La red de defensa aérea más cara del mundo había sido derrotada por un enjambre de plástico, código inteligente y la arrogancia de creerse invulnerable. El fantasma de Kasha había cumplido su misión. Fin de la transmisión. Cambio y fuera.